Emiliano Zapata, con su proclama, la tierra es para quien la trabaja, ganó la simpatía de muchos habitantes de la región sur del estado de Puebla, por lo que muchos se sumaron a su movimiento para luchar de la mano con él en la Revolución Mexicana, unidos en una sola demanda, que las tierras fueron otorgadas a los campesinos. Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Adenecuilco, Morelos. Cuando tenía 16 años de edad, el 15 de junio de 1897, tuvo problemas durante una fiesta en este lugar, por lo que fue detenido por las fuerzas rurales de Cuernavaca, cuando sus captores lo llevaban hacia Coautla, Morelos, y su hermano Eufemio lo rescató a punta de pistola. Uno de sus conocidos, que laboraba en la hacienda de San Nicolás Olentino, en Izúcar de Matamoros, lo recomendó para que trabajara en la hacienda de Jaltepec, en el municipio de Chetla. En ese lugar, estuvo trabajando durante un año en las caballerizas, pues una de sus grandes virtudes era ser domador de caballos, por eso era muy reconocido y cabía en cualquier lado. Después, Emiliano Zapata regresó a Anenecuilco, Morelos, y en el año de 1906 fue reclutado al ejército por la leva. En 1908 fue incorporado al noveno regimiento de caballería y en Cuernavaca fue asignado como caballerango del jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz. Zapata vio cómo trataban mejor a los caballos que a los pobladores de Morelos, y eso le indignó. Por eso, cuando comenzó el movimiento antereleccionista de Francisco I. Madero, comenzó pláticas con Pablo Torres Burgos, jefe del movimiento madrista en el estado y con quien compartía la idea de restituir las tierras a sus antiguos poseedores, propuesta plasmada más tarde en el plan de San Luis, ya que anteriormente Emiliano Zapata peleó en los tribunales con documentos de propiedad para que estos se devolvieran las tierras a sus verdaderos dueños. Sin embargo, al ver la nula respuesta de las autoridades, no tuvo otra opción más que comenzar la lucha armada. De acuerdo con los registros que tienen historiadores de la región, el 25 de marzo de 1911, en el municipio de Jolalpan, fue designado Emiliano Zapata Salazar, jefe del Ejército Libertador del Sur y Caudillo del Sur, por acuerdo de todos los revolucionarios, tras el asesinato del profesor Pablo Torres Burgos en Villa Dayala, Morelos. Tras la conformación del Ejército Libertador del Sur, las fuerzas zapatistas avanzan hacia la región de Izúcar de Matamoros, toman Chietla el 5 de abril de 1911, posteriormente Chautla e Izúcar. Al tomar Chautla, se afianza como jefe máximo y único del Ejército del Sur, se hace de armas de más de 70 fusiles y un buen acopio de alimentos, además de que recibe la adhesión de sus pobladores. El 20 de abril de 1911, los zapatistas tomaron Izúcar de Matamoros, donde obligaron a toda la gente rica del municipio a cooperar con dinero para la causa y asimismo saquearon la tesorería de la presidencia municipal, llevándose el dinero que tenían, pero primero permitieron que se les pagara a los maestros rurales y lo que quedó aproximadamente 3.600 pesos fue el botín que recibieron. Posteriormente quemaron el Palacio Municipal, manifestando su inconformidad contra el gobierno, dado que Izúcar era un lugar indicado por ser la ciudad más grande e importante económicamente de la región. Él viene aquí a Izúcar, por ejemplo, pide el apoyo económico, no el apoyo, obliga literalmente a toda la gente rica de Izúcar a cooperar con dinero precisamente para la causa y quema el Palacio Municipal, que eso es algo bien interesante. Todo el mundo lo vería como vandalismo y todo eso, pero no, o sea, era parte porque representaban los poderes. De los 14 jefes que surgieron, encabezados por Emiliano Zapata, cuatro eran originarios del estado de Puebla, Jesús el Tuerto Morales de Petralcingo, de la región de Acatlán de Osorio, Francisco Mendoza del Organal, ahora San Isidro el Organal Chietla, Próculo Capistrán, que si bien es originario de Morelos, se asentó en el Organal Chietla, Catarino Vergara y Amador Acevedo, de Huachinantla. Los demás eran de Morelos y uno más de Huitzuco Guerrero. El encuentro que tuvo Emiliano Zapata con Juan Andreu Almazán, enviado de Francisco I. Madero, se dio en Tepesco, previo a que se conociera en persona ambos personajes revolucionarios. Lúcida, pero con mucha dificultad para recordar, Gloria Rodríguez Espinosa, de 101 años de edad, habitante de San Isidro el Organal, contó que recuerda cuando su papá y hombres del pueblo se preparaban para ir a pelear y unirse a la causa que encabezaba Emiliano Zapata. Después de meses de lucha, se logra el triunfo de Madero como presidente de la República Mexicana. Sin embargo, Emiliano no consiguió que se les otorgara a sus tropas la seguridad de sembrar sus tierras. Ante esto existe una ruptura, ya que Zapata acusaba a Madero de traicionar la reforma agraria. El 26 de septiembre de 1911, en San Juan de los Ríos, Chautla de Tapia, se redacta una proclama que es firmada, entre otros, por Emiliano Zapata. En ella se pide que se dé a los pueblos lo que injusticia merecen en cuanto a tierras, montes y aguas que han sido el origen de la presente contrarrevolución y se desconoce el gobierno de Madero. El plan de Ayala surge debido a que en pláticas entre el jefe Zapata y el profesor Montaño, éste creía que hubiera un plan porque los temían por bandidos, comevacas y asesinos y que no peleaban por una bandera, razón que los impulsó a crear un estandarte, debido a que el territorio morelense era inseguro para que el caudillo del sur estuviera. Los hombres de la Mixteca, quienes concibieron como su gran deber preservar la vida de Zapata más que la de ellos mismos, lo escondieron en medio de las montañas, en Ayoshuxtla, en el municipio de Guagotán al Chico, con el resguardo de más de 800 hombres armados en los cerros. Al terminar de redactar el documento, Zapata pidió que los hombres valientes pasaran y lo firmaran, entre los que se encontraban Francisco Mercado de Chautla de Tapia, Próculo Capistrán y Francisco Mendoza de Chetla, más otros de Morelos. Tras la firma del plan de Ayala, comenzó el reparto de tierras, primero en Ixcamilpa de Guerrero y después en toda la región, como en San Nicolás de Nixcalco, tal como se observa en el documento con fecha de 3 de agosto de 1915, que redactó Gonzalo Escudero Espino Barros, secretario de la región. Emiliano Zapata fue asesinado cuando acordó reunirse con Jesús Guajardo en la hacienda de Chinámica, Morelos, el 10 de abril de 1919. Al ingresar, abrieron fuego en contra de él, recibiendo al menos 20 impactos. Falleció el caudillo del sur, pero el movimiento que inició continúa. Sus ideales siguen retumbando en las memorias y en los corazones de los habitantes en el país. ¡Gracias!